Señores, serán los propios compañeros quienes tendrán que definir entonces Entre Valentina y Romina, una de ellas dos, deja la competencia esta tarde de viernes Y vamos con la primera votación que la entrega la señorita Jocelyn Medina Jocelyn, ¿está clara tu votación? Está clara Pero por el tiempo que la conozco voy a votar por ella Perfecto Jocelyn entrega el primer apoyo a Valentina Roth Seguimos con Katy Contreras Katy, momento de votar, dos veredas como siempre decimos, Romina Paraguirre, Valentina Roth Tú decís Yo las quiero mucho las dos, pero mi voto aseguro que no la puso Perfecto, proceda Voto para Romina Paraguirre Uno a uno va a esta eliminación hasta el momento, eliminación en competencia física Felipe Andrés Camus Más conocido como el Chico Camus, un histórico que ahora vuelve a dar competencia en su rol de mercenario Chico Camus, ¿cuánto quieres? Voy a votar por un día esa mujer, hoy día lo quiero todo A las dos las quiero mucho, pero creo que hoy día se quedó demostrado que quien quiere de verdad competir Perfecto, Felipe, es tu opción Felipe se queda con Romina Paraguirre Dos a uno Afectada y emocionada Romina luego de esta tarde de eliminación Pablo Pérez Llegó el momento de votar Pablo ¿Por qué? Sin decirme quién Está muy complicado ya en fin Nosotros no somos quién para votar a los compañeros Pero yo creo, a las dos les tengo harto cariño Pero mi voto es netamente por una persona que se ha superado Y además yo creo que merece estar acá Por favor Pablo Pérez por una persona que se ha superado y merece estar acá Vota ahora ya Voto para Valentina Roth Dos a dos Continuamos con la votación Recién ingresada Muriel Tiene la posibilidad de votar ahora por Romina o por Valentina en base a lo que he visto durante esta tarde Muriel, ¿está claro? Sí, principalmente voy a votar por esa persona por lo que veo hoy día y por la garra que tiene por el momento Perfecto Y ese voto entonces es para Romina Parraguirre Tres a dos Acá hay diálogo, hay conversación ¿Quién vota ahora? Estuvo en esta eliminación Ronnie Dance Ronnie Una jornada extenuante y difícil la de hoy día viernes Súper intensa, créeme que es un momento en que ninguno de nosotros quiere estar acá Gracias, Filipe Creo que... Muchachos, déjenme dialogar, es un programa en vivo Y ustedes están participando de esto, disfrútenlo, pero déjenme hablar por favor Es muy difícil mi situación, voy a ser súper breve Las dos participantes merecen más que yo quizás estar en estos momentos acá Pero yo tengo hambre, tengo ganas El premio siento que lo puedo optar a él Estoy luchando con todo, quizás no soy bueno en alguna competencia, pero puedo optar ¿Te fijas? Y tengo un muy lindo propósito si es que yo ganar ese premio Y por lo tanto, en el camino, lamentablemente estas son las reglas Y hay gente que va quedando en el camino Los goleadores aparecen en el minuto 90 Exactamente, y creo que, ojo, que tengan cuidado, que aparezco Pero, mi voto, netamente, es por el valor y por el propósito que tiene el premio Así que lo llevo a ganar Ronnie da sus argumentos Y se inclina finalmente por... ¡Valentina Ruth! Romina hace un gesto de un puñal ahí Claro, porque competiste junto a ella Sí, pero en la primera competencia, si bien fue difícil Creo que di el todo por el todo Le valoro todo lo que hizo Romina Porque también quizás merece estar más acá que yo Quizás hizo pruebas notables Pero creo que en la última también di todo Y en todas las pruebas, en todas las que hice Di todo con todo el corazón Lamentablemente, la pelga 17 son así Y hay que votar, no es frialdad Pero lamentablemente, mi propósito Creo que puedo optar ese premio Y tiene un muy lindo propósito Si es que lo llego a ganar Así son las eliminaciones Matías Gil Es el próximo votar Matías Te voy a pedir muchachos Evitar el diálogo en el momento de la eliminación Vamos a hacer un recuento antes de tu voto, Matías Tres votos a favor de Romina Parraguirre Propiciados por La señorita Katy Contreras Por su pololo, Felipe Camus Y por la recién ingresada, Muriel Márquez Por la otra vereda, Valentina Roth Cuenta con tres votos también Jocelyn Medina Pablo Peters Y el último voto de Ronnie Ahora viene el señor Matías Gil Que claramente Va a desempatar temporalmente esto Matías, ¿por qué? Porque creo que es una competidora increíble Se merece estar acá Y el tiempo que la ha conocido Ha demostrado ser una gran amiga Perfecto Por esa gran amiga El voto ahora Matías abraza a Romina Parraguirre Y se queda con ella Curioso también Porque con Valentina Roth Hay claramente Afecto Sin embargo decide inclinarse Por Romina Parraguirre Nicol Ugarte En esta tarde de votos sorpresivos Nicol O Valentina Roth O Romina Parraguirre Dejarán esta competencia Por favor, vota ahora Ya Vote ahora ya Por favor Voto para Valentina Roth Está peleado esto Charlie Vick Por favor Desde Inglaterra Desde Inglaterra Charlie Vick en un momento crucial Contando incluso ¿Cuántos votos tiene cada una? ¿No estás seguro? En este momento cuatro Acá al lado Pero quiero Primero felicitar A las dos mujeres Que cumplieron hoy día Lo hicieron muy bien Excelente También quiero decir Que los competidores También el público Necesitamos estar mucho más claro Con el tema del puntaje Que no estaba bien Lo que pasó hoy día La crítica de Charlie Vick Sin embargo Está aplicado al aire Según me informan Se aplicó en la reunión De pauta también Vote ahora ya Charlie Vick Chay entrega el apoyo A Romina Paraguirre Y toda la responsabilidad Dosada a este señor Claudio Valdivia Ex de Valentina Roth Claudio Puta Ahora Ya Si vota por Valentina Es empate Si vota por Romina Despedimos a Valentina Vota Ahora Ya Le entrega el apoyo Valentina Roth Se genera un empate No se puede resolver esto Y se resuelve por competencia En la cinta señoritas En la cinta Romina Paraguirre Y por supuesto Valentina Roth Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Resuelven esto En la cinta señores Una prueba Una tarde Más bien dicho Tremendamente compleja Donde no se ha podido Resolver esto Con ninguna competencia No se pudo resolver tampoco Con la votación De los compañeros Por lo mismo Es la cinta La que deberá Definir Tarde de eliminación Una de estas muchachas O Romina Paraguirre O Valentina Roth Abandonan La competencia Valentina Ha sido una tarde complicada ¿Estás preparada Para asumir lo que viene? Si es super difícil Esta prueba La verdad No la paso Así que Bernardo A competir con todo Roni Danzo Ha dado sorpresas De repente Entrega Estas sorpresas De último momento Romina Paraguirre También la veo Allá en el otro sector Romy ¿Todo bien? ¿Estás preparada? Todo bien ¿Estás preparada? Romina Paraguirre También para comenzar Ya toma posición Ya toma ubicación Nuestro equipo de producción Se mueve De un lado a otro Para rápidamente Tener esta cinta montada Qué tarde Hemos tenido De eliminación Señores Impensada Para muchos Personajes históricos Que están en juego Vamos muchachos Todo se define ahora Entre Romina Paraguirre Y Valentina Roth Comenzamos Con un solo duelo Es un todo Es un todo Último gol Gana todo Vamos a la cuenta De tres Dos Uno Vamos El final Romina Romina Paraguirre Acaba de asegurar Su estadía Una semana más Y Valentina Roth Y Valentina Roth Deja esta competencia Abraza A su contendora Romina Paraguirre Valentina Deja la posibilidad De estar por el auto Cero kilómetro Gracias Gracias por la tremenda Sintonía que nos entregan Siempre Muy afectado Claudio Valdivia De todo esto y más Vamos a estar hablando El día lunes A las 18 horas Así es calle 7 La competencia De verdad El lunes Recilye Recnyt El lunes De las 18 horas De las 18 horas De las 11 horas En